Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Función Excel y hoy vamos a aprender a reemplazar masivamente los vínculos externos de un archivo. Algo que es extremadamente simple de ejecutar, pero es obligatorio que sepamos, porque de lo contrario vamos a perder muchísimo tiempo y no vamos a generar más de un dolor de cabeza. Entonces, si observan esta simple tabla que tenemos acá, tenemos cantidades, valores de cantidad y valor de precio, ¿ok? Que están siendo traídos con un buscar B, algo muy sencillo, en esta ruta, hasta acá, ¿bien? Y el archivo al que está yendo a buscar es base 1 en su hoja 1. Hasta ahí es fórmula y lo mismo para precio, ¿ok? Y eso para cada uno de los artículos. El sistema es exactamente el mismo, de manera que si yo abro esta base 1, van a poder constatar de que el artículo 1 tiene una cantidad de 300 y un precio de 95, y lo mismo acá. Cantidad 300, precio de 95. Hasta ahí no hay ningún secreto, ¿ok? Pero vamos a suponer que yo genero una nueva versión de esta base. ¿Por qué? Bueno, porque cambió mi cantidad, o cambió mi precio, o los dos al mismo tiempo, algo que es muy común para los que trabajamos con planillas. Bueno, que las cantidades cambien en distintas versiones. Por eso es que tengo una base 2, ¿ok? Con distintas cantidades y distintos precios. Ahora bien, si yo quiero reemplazar estos valores por la versión 2, por la base 2 en este caso, la manera de hacerlo no es reemplazando 1 a 1, ¿verdad? O sea, cambiando este 1 por el 2 no es la manera. Tampoco la manera es volver a vincular individualmente cada una de las fórmulas, cada uno de los vínculos. Hay una manera mucho más sencilla, que es a través de datos, editar vínculos, y fíjense que se me despliega esta ventana, vamos de nuevo, datos, editar vínculos. Se despliega esta ventana en donde Excel nos muestra para el libro con el que estamos trabajando todos los vínculos externos que están alimentando este archivo. En este caso tenemos base 1 como único vínculo externo, entonces lo único que tenemos que hacer es ir a cambiar origen, volver a buscar la misma ruta, en este caso yo aparezco en la misma porque estuve trabajando ahí, y vamos a hacer doble clic en base 2, ¿ok? Y fíjense como los valores, si ustedes prestaron atención, se modificaron. Vamos a hacerlo de nuevo, cambiar origen, base 1, volven a cambiar, cambiar origen, base 2. Amigos, esto ha sido todo, como les expliqué es extremadamente simple, así se los anticipé, pero creo que es un tip muy útil, entonces por lo tanto si realmente les sirvió déjenme su suscripción, un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias.